Gracias Rubén, como siempre es un gusto estar con ustedes arrancando la semana con la información de tendencias con este negocio que se ha vuelto precisamente tendencia durante las últimas jornadas que está lejos de agotarse en el desierto de las afueras de Dubái donde un importante fabricante de alimentos de los Emiratos Árabes Unidos saca provecho de leche de cameya y está exportando sus populares productos a mercados mundiales. Este mercado llamado Camelicious, situado en las afueras de Dubái, es la mayor planta de procesamiento de leche de camello del mundo produciendo más de 5.5 millones de litros de leche de camello y alrededor de 240 toneladas métricas de leche en polvo al año. Hay que saber también que de estos litros, 15 mil de ellos de leche de camello que se producen al día en la granja, 110 litros de leche fresca se sirven diariamente y especialmente para los palacios reales. Y es que en algunos países árabes la leche de camello es considerada un regalo de alá por sus altos beneficios nutricionales, también de ser rica en vitaminas C, calcio y hierro. Puede utilizarse como una alternativa a los bancos de leche materna lactantes alérgenos. Y bueno, también se sabe que con esta misma leche se venden barras de chocolate, café o hasta nieve. Así que veamos cuál es el proceso. Y así continúa esta tendencia de leche de camello llegando a los mercados y cada vez expandiéndose un poco más. Pero algo que también fue muy visto durante este fin de semana y que continúa durante el día de hoy es la semana de la moda que termina en Nueva York e inició en Londres. Y es que la cantante Kylie Minogue, los autores Jason Statham, Gabrielle Union, también fueron algunas de las celebridades que asistieron a este desfile de Burberry el día de hoy en la semana de moda de Londres. También asistieron los modelos Jordan, Georgia May Jagger y la prometida de Statham, Rosie Huntington-Whiteley. Y es que esta es la segunda colección de Daniel Lee que se convirtió en el director creativo de Burberry en septiembre de 2022. Así que veamos los diseños. Esta es la información de tendencias y quédese con nosotros. Tenemos mucha más información aquí en Milenio Noticias. Gracias Rubén. Así es lo que es tendencia durante el día de hoy. Es esta locura de TikTok por el estiramiento de queso, también conocido como el cheese pool, que llegó a Somerset, en Inglaterra, con un esfuerzo para sumergir un nacho dentro de un queso. Y bueno, se rompió el récord y por supuesto nos regalaron estas increíbles imágenes. Vámonos ahora con temas completamente diferentes. Millones de años después de que los dinosaurios desaparecieran de la faz de la Tierra, el esqueleto de un Camptosaurus saldrá. Y estamos a casi un mes de que esto suceda y por supuesto que aquí les estaremos dando los detalles de quiénes serán los afortunados. Pero vámonos ahora con algo que sacó miles de sonrisas el día de hoy, porque si algo ha quedado claro de la MSG Sphere de Las Vegas, el que será uno de los lugares más impresionantes si es que no es lo lleno. Y así es como ha estado sorprendiendo absolutamente a todos los habitantes y a los turistas que pasan alrededor de esta esfera gigante. Con esta información nos despedimos en tendencias, pero quédese con nosotros. Tenemos información de M2 con Luis Nevares. Norma García, ¿qué tenemos en los avances de pronóstico del tiempo? ¿Cómo estás? Ya el inicio de semana y se siente cálido. Ya las temperaturas en descenso, pero esto no se termina. Aunque tenemos 31 grados, aumentan el resto de la semana hasta los 38 y durante la noche agradable todavía, pero les cuento más adelante, más a detalle. Vamos al otro lado del estudio con nuestra compañera Seleni Barra. ¿Cómo estás, Seleni? Adelante. Se vuelven anaranjados y destacan esta carita sonriente. 5 con 32 de la tarde. Seguimos con la información del Escuadrón Vial. Oiga, qué gusto me da estar con ustedes para... Pongo mucha atención, decirles en dónde estamos en este momento. Es Washington y Pino Suárez, aquí en el centro de nuestra ciudad, justamente al lado de la Alameda María. Así es lo que es tendencia en estos momentos, es la locura en TikTok por el estiramiento de queso que llegó a Somerset, Inglaterra, cuando la empresa de Doritos realizó su propio truco. Y es que consiguieron un piloto de helicóptero que logró su... Y todo completamente comestible, este queso, este nacho gigante. Así que bueno, así fue como se rompió este récord. Pero vámonos ahora con otros temas, porque si algo ha quedado claro de la MSG Sphere en Las Vegas, es que será uno de los lugares más impresionantes. Así es, esto es lo que se vivió durante esta mañana y esta es la información de tendencias que tenga excelente inicio de semana. Excelente inicio de semana, ya concluyendo la jornada y es un gusto estar con ustedes preparándonos para lo que viene en cuanto a los detalles meteorológicos. Y es que en el territorio mexicano, la lluvia sigue siendo importante durante el resto de la semana. Lo vemos durante las siguientes 24-48 horas para puntos del centro, sur y sureste. Aunque este sistema de alta presión sigue rodando la mitad norte del país, haciendo de las suyas con escasas precipitaciones durante las siguientes jornadas. Mientras tanto, esta noche hay que seguir saliendo bien preparado al regresar o al salir de casa. Tenemos 17 grados, chubasco y tormenta en un 50% de territorialidad. Les recuerdo que no se descartan esos chubascos localmente fuertes y sin lugar a duda hay que cargar con ese paraguas. Es impremeable conducir con muchísimo cuidado, sobre todo porque ya se activó esta alerta amarilla desde la tarde y persiste hasta las 10 de la noche. Esto se mantiene para ciertos puntos como es la Álvaro Obregón, también para algunos como Iztapalapa y, bueno, por supuesto, Xochimilco, Milpa Alta. Esto se mantiene vigente, les recuerdo, durante la tarde y la noche de esta jornada hasta el horario de las 10 de la noche. Ya durante el día martes arrancamos con 14 grados, se mantiene parcialmente nublado y durante la tarde alcanzamos la máxima de 24 grados. La probabilidad de lluvia vigente en un 50% disminuyendo durante la noche 40% con 17 grados. Se mantiene fresco el ambiente, hay que seguir saliendo con esa ropa cómoda. Y, por supuesto, atento con los avisos de las autoridades. Ya esto termina durante el día martes porque a partir del miércoles, jueves y viernes la probabilidad de lluvia es cada vez menor, desde un 20 hasta un 10%, casi descartándose. Así que esas actividades al aire libre el resto de la semana se va a prestar perfectamente para realizarlas. Y esto para el Estado de México se mantiene de esta manera con esta tendencia. Atizapantla, Nepantla, Naucalpan de 13 a 24 grados, mayormente nublado. Lluvia todavía vigente, esa probabilidad de que se genere granizo durante la noche, especialmente durante esta época del año. Así que esté muy atento que le estaremos dando más detalles porque esto se mantiene en Morelia y Cuernavaca con temperaturas de 26 a 28 grados. Que siga teniendo excelente noche, un gusto estar con ustedes y que después ya tenemos más información aquí en Telediario. Excelente inicio de semana, como siempre. Es un gusto estar con ustedes, con toda la actitud para comenzar con estas actividades sin que nada lo tome por sorpresa. Y es que en el territorio mexicano continuamos con precipitaciones durante las siguientes 24 a 48 horas. Esto destacando para puntos del centro, así como sur y sureste. Mientras vemos como este sistema de alta presión viene nuevamente para la mitad norte del país, generando escasa nubosidad, escasas precipitaciones y altas temperaturas durante las siguientes jornadas. Presta atención porque esta tarde tenemos 23 grados. Ya regresan esas temperaturas un poco más frescas, la lluvia más relevante, 60% la probabilidad de esos chubascos y tormentas. Así persiste durante esta tarde. Así que recuerde, paraguas en mano, también conducir con muchísimo cuidado y no solamente durante la tarde, sino también durante la noche. Es muy importante. Aumenta hasta en un 80% la probabilidad de lluvia con 17 grados. Chubasco y tormenta persisten el resto de la jornada con esa probabilidad de que se genere granizo, especialmente durante esta época del año. Nos vamos a los siguientes días. Las temperaturas van disminuyendo cambios que llegan a la ciudad martes, miércoles y jueves desde un 40% hasta un 10%, casi descartándose esa probabilidad de lluvia. Las temperaturas van en aumento durante la tarde de 24 hasta 26 grados. Así que hay que aprovechar estos días. Vámonos ahora a otros puntos del Estado de México. Atizapán, también Tlalnepantla, Naucalpan, de 14 a 23 grados. Agradable, sin lugar a duda, durante la tarde la lluvia se presenta, también como en la noche, así que no baje la guardia. Y salga bien listo de casa al regresar. Por supuesto, también hay que revisar los tramos con esas inundaciones y encharcamientos que pueden surgir. Y esto en gran parte del territorio mexicano, en Querétaro, 14 con 27 grados. Lluvia presente también en Morelia. 13 con 25 grados, Cuernavaca, de 16 a 26 grados, mayormente nublado. Así que esa ropa cómoda porque refresca durante la noche con estas precipitaciones. Si hablamos de Guadalajara, 17 con 27 grados. Este lunes, 50% de probabilidad de lluvia. También de manera ocasional, pero nuevamente van disminuyendo esas precipitaciones desde 40 hasta 10% con temperaturas en aumento. Así que si le gusta el calorcito, este se acerca durante la semana, ya casi terminando con estas precipitaciones. 13 con 23 para Puebla. Inicio de semana también con lluvia de manera ocasional. No se descartan algunos chubascos localmente fuertes, pero sí persisten martes, miércoles y ya el jueves casi descartados. Vámonos con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna nueva. Está este viernes dándole ya la bienvenida a una luna creciente. Que siga teniendo excelente inicio de semana. Es un gusto estar con ustedes. Tenemos más información aquí en Telediario. Yo lo veo en un momento más. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos. Inicio de semana con toda la actitud. Y con todos los detalles meteorológicos para que nada lo tome por sorpresa al salir de casa. Y le cuento lo que sucede en el territorio mexicano. Las precipitaciones que formaron parte de este fin de semana. Ya lo presenciamos. Bueno, por ahora son escasas en la región. Y ya lo estaremos presenciando durante esta noche. Se mantiene despejado. Veintinueve grados. Así para concluir este lunes. Lluvia totalmente descartada. Ya lo decíamos. Y el día de mañana. ¿Qué nos espera martes? Arrancamos con veintitrés grados. Muy agradable. Sin lugar a dudas soleado. Le recuerdo. Nada de lluvias. Acaso las temperaturas son lo importante. Se aumentó hasta treinta y cuatro grados durante la tarde. Y ya para concluir nuevamente esos veintiocho grados nos acompañan con un cielo despejado. Así el día martes y el resto de la semana le adelantábamos que el calor forma parte de los siguientes días. Por la tarde mayormente donde alcanzamos las máximas que van desde los treinta y cuatro hasta los treinta y ocho grados este fin de semana. Perfecto para actividades al aire libre para que lo vaya pensando muy bien. Aunque vamos comenzando. Bueno, esas actividades las puede hacer sin preocupaciones en cuanto a lluvia por ahora. A disfrutar precavidamente también con ese protector solar, algunas gafas de sol, una gorra también si sale de casa y se expone en el horario de la tarde. Bueno, sobre todo viernes, sábado y domingo. Vámonos ahora a la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna nueva y esto persiste hasta el día viernes veintidós de septiembre. Una de la tarde con treinta y un minutos cuando ya le damos la bienvenida a una luna creciente. Vámonos ahora con el dato meteorológico del día de hoy. Imágenes muy agradables, sobre todo para los habitantes de los alrededores. Y es que David Hampton plantó algunos. Esto, ¿qué sucede? Con esta información nos despedimos en el pronóstico del tiempo. Pero recuerde que yo lo veo en un momento más aquí en Telediario. Inicio de semana y ya reanudando actividades. Esta tarde fresca con veintitrés grados, muy agradable, pero le recuerdo que llega la lluvia. También generando estas condiciones de tormenta durante la tarde en un sesenta por ciento. Y aumentando durante la noche hasta en un ochenta por ciento. Así que usted salga listo de casa. No olvide ese paraguas y por supuesto estar atento porque más adelante le tengo más detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? Este lunes es un gusto, como siempre, estar con ustedes arrancando la jornada con la mejor actitud. Y con los detalles del pronóstico del tiempo. Que nada lo tome por sorpresa durante las siguientes veinticuatro, cuarenta y ocho horas. Porque le cuento, el día de hoy es importante la lluvia que se presenta en el territorio mexicano. Esto destaca durante las siguientes jornadas para puntos del centro, sur, sureste, también occidente. Ya para la mitad norte, vemos como por ahora un sistema de alta presión hace de las suyas con escasa nubosidad, escasas precipitaciones y temperaturas que se van elevando el resto de la semana hasta los cuarenta grados. Así que preste mucha atención porque aquí notamos el contraste durante la tarde. Tenemos veintitrés grados, se mantiene muy agradable, un poco fresco, sobre todo con estas precipitaciones. Que favorecen este ambiente también agradable, pero más fresco durante la noche, sobre todo porque la lluvia aumenta. 80% de probabilidad, recordándole que este porcentaje es de territorialidad. Acá para gran parte del territorio, todavía se mantiene vigente esa probabilidad de que se genere granizo con estos 17 grados, sobre todo los chubascos localmente fuertes. Muy importante salir listo de casa y sobre todo, conducir con mucho cuidado y estar atento con las actualizaciones que le estaremos dando aquí mismo. Vámonos ahora a los siguientes días donde ya comienza a cambiar la situación. De 14 a 24 grados el día martes, 40% de probabilidad de lluvia. Ya notamos ese descenso en la probabilidad, pero importante porque el miércoles y el jueves casi se descarta. De 20 a 10%, por ahora sí pinta la semana. Por supuesto que le estaremos actualizando, pero actividades al aire libre para el resto de los días están también vigente esa probabilidad. A Tizapantla, el Nepantla, Naucalpan de 14 a 23 grados, todavía mayormente nublado el día de hoy. Hay que seguir saliendo bien preparados de casa y también al regresar, así como en Querétaro, 14 con 27 grados. Morelia, 13 con 25, mayormente nublado como lo es en Cuernavaca, 16 con 26 grados. La lluvia no se descarta durante el día de hoy en gran parte del territorio. Así se mantiene sobre todo en el centro y lo vemos también en Guadalajara, 17 con 27 grados. Por ahora, este lunes, 50% de probabilidad de lluvia, que también, como ya vimos la tendencia, va disminuyendo. Martes, 40%, miércoles y jueves, casi descartada de 20 a 10%, mínima la probabilidad, pero sí presente. Nos vamos a Puebla, 13 con 23 grados. La lluvia en un 50% se mantiene vigente durante este inicio de semana. Chubascos que son de manera ocasional, pero que nada lo tome por sorpresa, sobre todo porque los siguientes días continúa de martes a miércoles. Ya a partir del jueves, como lo estuvimos viendo, esto disminuye en un 20%. Por ahora, a salir listo con ese impermeable, ese paraguas, ya lo sabe, conducir con cuidado, atento, con inundaciones, encharcamientos que puedan surgir. Es por eso que hay que mantener la vía pública limpia para evitar este tipo de situaciones. Vámonos con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna nueva y esto cambia este viernes, 22 de septiembre. Una de la tarde con 31 minutos, ya le damos la bienvenida a una luna creciente. Que siga teniendo excelente inicio de semana, éxito en todo y por supuesto quédese con nosotros aquí en Telediario.